Es un proyecto que ya está en la etapa de maduración, sí, para nosotros, o sea, lo arrancamos hace, este es el cuarto año producción, sí, el campo, que fue el momento que arrancamos con la recría, nosotros venimos del lado de la terminación, con la terminación solamente, ahora sumamos en ese momento, hace tres, cuatro años atrás, esta unidad, este módulo, que lo desarrollamos pura y exclusivamente pensando en la recría como un eslabón. La verdad que súper contento, súper conforme con lo logrado, porque la idea era, en una eslabona anterior a la terminación, poder sumar kilos de otra manera, lograr una calidad, sí, y lograr un producto final después en frigorífico de que no veníamos logrando, o sea, nosotros, la terminación que hacíamos tradicional es conocida, es un manejo conocido, la idea era, con este, con este elabón, poder sumar kilos, sí, y calidad. Y para ello, qué, digamos, aspectos utilizan para lograr esa calidad, además de kilos. Nosotros hoy, acá, tenemos dos sistemas de producción, sí, que los desarrollamos, que no sabíamos cómo iba a ser y terminamos desarrollando dos sistemas. El sistema inicial, por el cual iniciamos el proyecto, fue un sistema de recría sima intensivo, o sea, un sistema de que está, se maneja un animal con pastoreo diario, sí, de recurso forrajero. Se encierra todos los días, con suplementación de silo de maíz, el animal todos los días sale a comer su ración de pasto que le corresponde, para la categoría, para el momento del año, y para la oferta forrajera. Y se encierra luego con una suplementación estratégica de silo. Con eso logramos una recría, meter entre 100 y 120 kilos por animal. La idea es entrar en un promedio de 190 kilos al campo, y salir con un promedio de 3, 3, 10, y de ahí sí ir a la terminación, y lograr los últimos kilos, y la última calidad que necesitamos para poder llegar a frigorífico. Ese es el primero de los sistemas. Después nos dimos cuenta que teníamos que ir un poquito más, y desarrollamos el segundo sistema, que sí es intensivo. Es un animal que está encerrado en una plazoleta, en un corral, digamos, y que su dieta es a base de silo de maíz en autoconsumo, y concentrado proteico, también en autoconsumo. Es un concentrado que le compramos a la gente de Nutramix, con la cual trabajamos codo a codo en el desarrollo de algunas cosas, y probando algunos otros productos. Este producto lo probamos hace 3 años, y la verdad que nos encantó, y nos solucionó problemas. Y bueno, pudimos desarrollar otro sistema de recría, bien diferente al primero, pero que nos dio un segundo piso al campo. Logrando el mismo objetivo, un animal que entra con 190 y se va con 300, metiendo esos 100, 110 kilos en recría, que le permitió al campo pasar de una producción a duplicarla, gracias a este sistema de manejo, que hoy ya lo tenemos, digamos, finito en el manejo, que era lo más importante. Como base importante que tiene la empresa es, a la hora de comprar ese ternero, tiene que ser un ternero de calidad. La empresa está dispuesta a pagar un peso más, pero por tener un buen ternero. Sí, nosotros lo que fuimos buscando, hoy tenemos una trazabilidad completa, desde el momento que llega hasta el momento que se va. 100% de los animales están trazados con caravana electrónica propia nuestra, a lo cual le seguimos toda la información, desde el momento que ingresa, el revitente que lo manda, y la performance del animal en los diferentes sistemas. Porque una cosa es la performance del animal en la recría 1, que es pastoril más hilo, más suplementación, y otra performance puede ser en la recría encerrada. Con la trazabilidad lo que podemos hacer es seguir toda esa información y calificar a nuestros proveedores de terneros, y ver cuáles son los mejores y cuáles no nos gustan tanto. La idea es poder armar un ranking de esos proveedores y generar un ida y vuelta de información y de datos que les pueda servir a ellos y que nos pueda servir a nosotros. Nosotros buscamos animales de muy buena calidad, puedan de alguna manera mostrar todo el potencial que tienen en este tipo de sistemas. Por eso el vínculo con el criador tiene que ser importante. Ingresa el ternero 180, 190 kilos. ¿Cuánto tiempo está salir a campo? Y nosotros acá, la recría que es pastoril con silo, lo vamos ajustando en función, las entradas, ¿no? La vamos ajustando en función de la disponibilidad de pasto, ¿sí? Lo que manda la cadena forrajera, lo que manda la oferta, ¿sí? Entonces, hoy estamos con una carga bajo un aporte forrajero a base de pasturas, base alfalfa con ovillo, y en 20 días más empezamos a sumar carga con el aporte de verdeos tempranos que vinieron arriba de silo, y a medida que llegamos al mes de mayo, donde ya el campo explota con todos los verdeos en plena producción, ya llegamos a la carga máxima del campo en lo que es el sistema que utiliza la cadena forrajera. ¿Cuánto es esa carga máxima que esperan llegar? El módulo lo manejamos en un módulo solo de cerca de los 900 animales machos que se manejan como única tropa. Después tenemos el otro sistema, el sistema encerrado, digamos, de alguna manera, que ya no depende de la oferta forrajera, no depende del momento del año, simplemente depende del momento en el cual nosotros quisiéramos ingresar con la hacienda. Siempre, generalmente, se da en los momentos de zafra de ternero, en los momentos de abril, mayo, junio. Finalmente, Luis, la empresa ha comenzado con la cría. Bueno, ¿cómo viene eso? La idea fue poder sumar un módulo que para nosotros es chico productivamente, pero que nos aporta mucha información. Aquí es donde estamos poniendo toda la genética y evaluando la genética propia de estos tipos de sistemas. Entonces, lo que tratamos de hacer con ese módulo es poder buscar el máximo potencial genético para que ese máximo potencial, ¿qué hace en el resto de la cadena nuestra? O sea, en la recría y en la terminación. Y para eso, de vuelta a los datos, ¿sí? Por eso, el ternero que nace en el módulo de cría también está carabañado y también genera información que después vamos juntando durante el año hasta llegar al momento de faena donde se le saca la caravana y se junta toda la información y podemos empezar a evaluar.